Un fallo de la Corte Constitucional advierte que por motivos religiosos a ninguna persona se le puede impedir acceder a un trabajo o desempeñar cargos o funciones públicas. Hablamos con Feligreses que por cuestiones de su fe se ven sometidos al desempleo. Para muchos colombianos conseguir trabajo se convierte en toda una odisea, pero para quienes hacen parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha vuelto casi una proeza, porque ellos señalan que guardan el sábado como día sagrado. Me presenté a una compañía para iniciar este tema laboral y efectivamente en el horario de trabajo tenía que asistir los sábados. Pues yo les dije que no podía trabajar los sábados y que me dieran la oportunidad y sin embargo ellos dijeron no, definitivamente no nos sirve. Y es que la Corte Constitucional estudió el caso de una Feligres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que fue obligada a presentar una prueba de trabajo un sábado, cuando la Corte señala que en este caso debió respetarse el tema de la libertad de cultos. La práctica del Chabad hace parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa y solo podrían ser objeto de discusión o transición las medidas para compensar las actividades que no se realizan. ¿Pero por qué es sagrado el sábado para los adventistas? Dice la palabra del Señor, lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Tres razones fundamentales que hacen que el sábado sea un día especial. Aunque dice que se ha avanzado sobre la libertad de cultos, los miembros de su iglesia a veces tienen que someterse al desempleo. El marco importante de la libertad religiosa es, yo no creo como crees tú, pero creo que tienes derecho a creer como lo haces y ese debería ser un principio para todos. Dice la Corte que a ninguna persona se le puede impedir acceder a cualquier trabajo por motivos religiosos.